Ante el desabasto de medicamentos que se presenta a nivel nacional, el secretario de Salud en la entidad Julio César Ramírez Arguello informó que cuentan con medicamentos suficientes solo hasta el 15 de septiembre. El funcionario estatal señaló que a pesar de aún no caer en ceros, los medicamentos como la tosferina, el triple viral y contra el sarampión se están agotando. Obviamente todavía no caemos en ceros, sí se nos están agotando, todavía tenemos como de aquí al 15 de septiembre ciertas dosis de algunas y más los que nos pudieran estar llegando de la federación, más lo que se pudiera comprar en un momento dado. Agregó sin precisar el número que el viernes pasado recibieron por parte de la federación un lote de vacunas contra el tétanos y contra el neumococo, sin embargo esperarán a que les compartan el calendario de distribución para definir si adquirirán o no medicamentos con recursos estatales. Con lo que nos dijeron y lo que nos llegó el viernes, ahorita tenemos que hacer todo el replanteamiento, hoy quedaron de enviarnos el calendario de distribución y de cuáles serían las que nos van a estar mandando y en base a eso vamos a ir priorizando cuáles serían las que en un momento dado se tendrían que comprar. El secretario mencionó que cuenta con una bolsa de 5.5 millones de pesos por mes para la adquisición del medicamento que llegue a hacer falta. Para Meganoticias Querétaro, Víctor Cabeza.